¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas otro día más a este su canal, mis muñecas. Espero que todas ustedes se encuentren muy, muy bien. Desde ya, muchísimas gracias por darle click y pues estar aquí nuevamente. Bueno, les cuento que a partir de ahora comenzamos los sorteos internacionales mensuales en este canal. Así que espero que pues esa idea a todos ustedes les pueda agradar. Yo sé que sí. Y rápidamente te voy a mostrar el premio de este sorteo y será esto de aquí, chicas, que son la colección entera de los labiales tinta mate de Bisú. Vean ustedes, son 14 labiales de diferentes tonos. Me encanta y si tú todavía no has visto o no lo has visto por ahí o no sabes cómo es, pues te dejo en la cajita de información la reseña sobre estos labiales. Son hermosos y son una excelente calidad. Así que pues mis amigos de Bisú, de verdad, de verdad, de verdad, hicieron un buen trabajo al ofrecernos a nosotras, las que amamos el maquillaje, pues estos labiales. Así que yo con muchísimo cariño, pues los quiero sortear el día de hoy para ustedes. Pero como es de costumbre y como siempre, chicas, ustedes tendrán que ayudarme para yo escoger a la ganadora. Así que tendrán que cumplir unas reglas y yo se las voy a enumerar ahorita. Número uno, tendrás que estar suscrita a este canal, sí, en ese botoncito rojo que ustedes ven en la parte de abajo. Dale ahí, clic, suscribirse para poder participar. Ya saben que es completamente gratis, amores. Número dos, tendrás que compartir este video en cualquiera de tus redes sociales, ¿ok? No se me vayan a complicar. Puede ser en Facebook, puede ser en Instagram, puede ser en Twitter, en cualquiera de sus redes sociales, ¿ok? Número tres, tendrán que comentar su participación poniendo primero yo participo, luego su nombre, su país y también en qué red social ustedes compartieron este video, ¿ok? Solamente me van a poner un comentario por persona, chicas, para poder, pues, que esto sea un poquito más fácil a la hora de escoger la ganadora. Número cuatro, tendrán que darle like a este video para yo saber que en realidad les está gustando este tipo de sorteos y por yo sentirme, pues, un poquito, pues, más animada a seguir haciéndolos mensualmente. Así que denle ahí su dedito arriba, ¿ok? Y este sorteo durará hasta el día 31 de este mes, ¿ok? Así que tienen muchos, muchos días para poder, pues, participar. Y les digo desde ahora que yo escojo a la ganadora por el sistema alteratorio que es de Random. Así que cualquiera de ustedes puede ser la ganadora de estos labiales. También les quería pedir que si están participando, chicas, tengan sus cuentas de YouTube, pues, abiertas. No lo hagan, no hagan con las cuentas privadas porque de esa manera yo no voy a poder ver si tal vez tú estás suscrita a mi canal, si tal vez tú compartiste este video. Así que, por favor, chicas, háganme ese gran favorcito de tener sus cuentas así públicas. Y esos son todos los pasos, amores. Les digo que al finalizar también este sorteo, pues, la ganadora, suertuda, será publicada en mi página de Facebook. Así que, pues, nada, eso es realmente todo. Espero que todos ustedes puedan participar. También que, pues, les agrade este tipo de sorteos ahora mensualmente. Así que conmigo ya será hasta mañana, mis queridas coquetonas. Nos vemos mañana. Recuerden que tú y yo tenemos una cita a esta misma hora. Así que no se me pierdan por ahí, no se me vayan, ¿ok? Quédense conmigo haciéndome compañía como siempre. Muchísimas gracias por ver hasta este punto mi video. Las quiero muchísimo. Les mando muchos besos a cada una. Y, pues, hasta mañana. Bye, bye.